muy buenos días a todos como bueno vamos a empezar el seminario a nombre del grupo técnico de seminarios les agradecemos a todos su presencia en los seminarios virtuales de investigación los webinarios hoy estamos muy contentos porque contamos con la presencia de la doctora rocio jauregui que personalmente a bueno ya a carmelo y a mí nos da muchísimo gusto tenerla como invitada aunque sea de manera virtual y le damos la más cordial bienvenida es verdaderamente un gusto y un privilegio y un honor tenerla aquí como siempre recordamos que por favor mantengan vídeo y micrófono apagados si tienen preguntas pues ya saben por favor escriban en el chat o me piden directo a la palabra y le cedemos la palabra para que la hagan directamente y pues ya saben el seminario se graba para fines de difusión y se pueden ver en la página del tío pues habrá una breve haré una breve reseña pues de toda la carrera de la doctora jauregui quien es nuestra invitada quien es un referente de investigación en el país la doctora jauregui realizó sus estudios de licenciatura maestría y doctorado en la facultad de ciencias de la unam tiene formación en física atómica y molecular teoría clásica y cuántica de campos y óptica cuántica es experta en la descripción detallada de la evolución de sistemas cuánticos controlados y la identificación de propiedades relevantes de estos sistemas entre sus contribuciones que son bastantes se destacan en la interpretación de espectros atómicos a raíz de cálculos de primeros principios el primer desarrollo teórico del calentamiento paramétrico como mecanismo para la caracterización de trampas magneto ópticas la predicción de la modificación de probabilidades de transición mediante la excitación atómica controlado utilizando luz clásica y cuántica estructurada y esto pues fue verificado posteriormente observado posteriormente el estudio de la coherencia en sistemas de electrodinámica cuántica de cavidades y trampas la generación de algoritmos de criptografía cuántica en presencia de campos gravitacionales fuertes cálculos precisos del parámetro de bach en el cruce de bc s la descripción de colisiones de gotas cuánticas y pues si realmente tiene muchísimas contribuciones en el área de la física y además ha colaborado en la formación de expertos en estas áreas es miembro fundador y presidenta de la división de información cuántica la dico de la sociedad mexicana de física ha sido coordinadora del posgrado en ciencias físicas de la unam jefa del departamento de física teórica y del departamento de física cuántica y fotónica del instituto de física y es responsable técnico del laboratorio nacional de materia cuántica materia ultrafría información cuántica el anna que es una entidad en la cual participan 11 laboratorios con apoyo conjunto del conacit un mar unam y cuatro más entidades participantes pues le cedo la palabra a nuestra expositora muchas gracias doctora quien nos hablará sobre variables dinámicas del campo electromagnético y su utilidad para entender su comportamiento es un súper placer estar aunque sea a distancia ojalá nos podamos ver pronto el tema del que les voy a platicar es un tema que creo que es puede resultar interesante no sólo a investigadores no también estudiantes entonces la charla va a tratar precisamente de hacer ver la importancia de las variables del campo electromagnético en el contexto de luz vamos a hablar de luz en particular son campos electromagnéticos de luz y vamos a ver cómo no solamente las variables usuales pueden ser útiles para 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 entender el comportamiento del campo electromagnético las variables usuales sino vamos a platicar de las variables dinámicas que están por ahí y que sin embargo no se han explorado con suficiente cuidado a mi punto de vista entonces la plática está estructurada en hay dios mío déjame que esto avance ya está bueno aquí está mi correo electrónico para cualquier cosa lo dejo una vez es muy fácil rocío en física y en la unam o sea es mi nombre rocío y pareciera que soy el único que hace física de unam no es cierto pero el correo es así de sencillo el la plática está estructurada en tres partes y básicamente vamos a hablar de tres experimentos diferentes donde vamos a ver el momento parabólico de la luz vamos a decir que quiere decir momento parabólico el momento paraboloidad y el momento elíptico van a decir que quiere decir eso del momento parabólico paraboloidad o elíptico eso vamos a platicar y en ese contexto también vamos a comentar de tres experimentos un asociado a cada una de esas variables dinámicas en los cuales esas variables del campo electromagnético son relevantes para entender ya sea el comportamiento de partículas en esos sistemas o el comportamiento de la luz misma interactuando con la materia entonces la plática va a tener una descripción breve los antecedentes donde vamos a hablar de luz estructurada los modos fundamentales del campo electromagnético la importancia de la polarización porque el campo electromagnético es un campo vectorial el campo eléctrico tiene dirección sentido es un vector si no simplemente la luz está formada por andas electromagnéticas donde campos eléctricos cada componente del campo eléctrico cada componente del campo magnético satisface la ecuación de onda pero además satisface en las ecuaciones de masculino que sí y es importantísimo tener claro que son vectores e y b son vectores y satisfacen las ecuaciones de masculino entonces no basta con encontrar una solución de la ecuación de onda para decir que ya entendí cómo se comporta la luz entonces vamos a resaltar mucho eso vamos a hablar de simetrías vamos a hablar de simetrías muy sencillas y esas simetrías en física cualquier simetría suele tener una cantidad conservada en un sistema dinámico cantidad conservada quiere decir que si yo la intercambio con otro objeto la suma total se queda ahí guardada pues la idea es hablar de variables dinámicas con simetrías cantidades conservadas y luz estructurada para que acarree de forma natural esas cantidades en van a ser en el sistemas parabólicos paraboloidales y en sistemas elípticos los tres últimos casos vamos a relacionados con experimentos entonces vamos a ver la idea de esta plática no es una cosa que ha inventado rocío por ahí sino es una cosa que la usaba maxwell en 1861 cuando trataba de impulsar su teoría la teoría de la teoría de unificación unificó fenómenos eléctricos fenómenos magnéticos y ondas electromagnéticas luz si este unificó esas tres cosas y eso en cuando damos clase decimos hay es importantísimo maxwell por eso pero no nada más es importante por eso sino junto con esa teoría recalcó que la descripción del movimiento de objetos no forzosamente tenía que hacerse con teorías de acción a distancia una teoría de acción a distancia te indica que algo a distancia hace que la cosa se mueva por ejemplo newton considera que la tierra gira alrededor del sol por como consecuencia de una interacción a distancia la tierra está aquí el sol está aquí y yo me muevo por una interacción a distancia y esa era la forma de ver la vida en mil en los 1800 los 1700 era la forma de ver las interacciones y maxwell fue un promotor junto con otros pero sí fue uno de los grandes promotores en cambiar esa visión y pensar que el espacio podría estar lleno de un campo de un campo en este caso electromagnético y que ese campo electromagnético modificaba el movimiento de los objetos entonces él quiere recalcar lo que yo estoy proponiendo dice más web en cuando hace la teoría de la dinámica es una teoría del campo electromagnético pero que va a ser relevante porque va a permitir evidenciar cómo se mueve en la materia en ese campo va a ser una teoría dinámica entonces más web le da variables dinámicas del campo electromagnético y dice eso es muchísimo muy importante porque los objetos resuelven responden a esas variables y todo el espacio está lleno de ese campo y al colocar un objeto en ese campo se notan esas variables dinámicas entonces la idea de esta charla es en esa dirección no es nada nuevo 1861 bastante viejito pero lo vamos a hacer con otras simetrías diferentes a las usuales qué quería decir más web con variables dinámicas está pensando por ejemplo en la energía la energía en forma de ondas electromagnéticas que nos llega del sol a la tierra pues simplemente la energía con la que vivimos nosotros sabemos que la energía lumínica la energía que está llegando a la tierra pues es la que provee básicamente no solamente la vida sino la dinámica general del sistema es nuestra fuente primordial de energía es la energía lumínica y esa es una variable dinámica transportada por el campo magnético del cual no tenemos ninguna duda de su existencia porque la observamos todos los días otra variable muy importante es el momento lineal el momento lineal lo que nos indica es que la luz empuja y kepler desde 1619 se dio cuenta de que la luz empujaba al observar a los cometas y ver que la cola de los cometas cuando pasaban cerca de una estrella se enchucaba y el motivo era que había una presión de radiación que es una manifestación del momento lineal de la luz que empujaba a la cola de los cometas estas ideas entonces no son ideas nuevas aunque recientemente se han visto muy utilizadas y asociadas al control mecánico de objetos en diferentes condiciones entonces el momento lineal y la energía son variables dinámicas que día a día alteran el comportamiento de la materia y que lo vivimos todo el tiempo sí ahora hay otra variable que aprendemos en la facultad porque siempre aprendemos tres variables nada más energía momento lineal momento angular el momento lineal está asociado a movimientos en una dirección el momento angular está asociado a giros y la luz también tiene momento angular no es nuevo el saber que la luz tiene dos tipos de momento angular uno asociado a la polarización del campo eléctrico que se refiere a que el campo eléctrico puede estar dando vueltas como ocurre con la luz circularmente polarizada y esa forma de transportar momento angular es una de las formas en las que el campo electromagnético puede manifestar esta variable sin embargo desde muchísimo tiempo desde las épocas de marzo pero muy en particular darwin en 1932 hace 90 años casi 90 años recalcaba la existencia de otra forma de momento angular que era el momento angular orbital el momento angular orbital es un momento angular relacionado con la fase del campo entonces en esta expresión yo tengo aquí escrito el momento angular total del campo eléctrico electromagnético y que puedo integrarlo sobre un volumen y me va a dar un término de polarización ese término es el término asociado a la polarización del campo eléctrico y ese término es asociado al momento angular si se fijan aquí aparece el campo eléctrico y esta variable a que está apareciendo aquí es el potencial electromagnético el potencial electromagnético es aquel mediante el cual nosotros si lo conocemos podemos calcular el campo magnético como el rotacional de a yo tengo a y saco su rotacional puedo sacar el campo magnético si yo tengo a y saco su derivada en el tiempo puedo sacar el campo eléctrico si estoy trabajando en la norma de colombia entonces desde hace muchísimo tiempo no en 1992 como parece era que ocurrió sino en 1932 darwin ya hablaba de los tres clases de movimiento y de variables dinámicas y además lo hacía con una espíritu muy interesante que corresponde al espíritu de tratar de construir una teoría cuántica del campo electromagnético esa teoría cuántica tardó muchísimo tiempo fue más rápida la elaboración de la teoría cuántica de la materia o sea de schrodinger que la teoría cuántica del campo electromagnético y muchos de sus creadores son gente muy reconocida como de brogui dirac el mismo darwin y ellos trataban de ver cómo sacar las variables dinámicas y cómo hacer un símil con la cuántica en cuántica se acordarán de sus clases que cuando saca el rotación a r cruz gradiente corresponde al momento angular al operador de momento angular que utilizamos para la materia y la nabla es el operador de momento lineal y lo que hace darwin lo que hace de brogui lo que hace este señor humblet es reconocer que si yo pongo aquí en vez de la función de onda pongo aquí el campo eléctrico aquí pongo el potencial y aquí pongo una variable dinámica con la misma relación que son cuántica saco el momento angular orbital y que si aquí pongo una matriz que no puse en este caso porque nada más se veía muy complicada esa matriz también por sacar una matriz como la del spin entonces por ejemplo lo que estaban tratando de decir es para los campos que en que yo escriba electrones utilizo esto para escribir la parte orbital y aquí una matriz para sacar el spin y decían bueno el análogo al spin en el caso del campo electromagnético la polarización del campo el análogo al momento orbital es esta cantidad y si formalmente se puede demostrar que estas cantidades me definen a los campos ahora en electro también sabemos que es muy importante el flujo de una cantidad a través de una superficie este término corresponde al flujo de momento angular a través de una superficie una cosa que le preocupaba mucho a de brogui que le preocupó 20 años porque estuvo pensándole era que esta cantidad depende de la norma la norma es una opción que yo puedo utilizar para describir a el potencial electromagnético de escrito como el rotacional de a me da un si yo te doy una me da una única b pero yo puedo cambiar la y seguir obtener la misma vez entonces puedo cambiar la norma entonces durante mucho tiempo de brogui se preocupó por esta idea de que como iba una cantidad física a depender de la norma y este señor cumple que está bastante olvidado en la historia de la humanidad se nos quedó guardadito si fue el que dijo no te preocupes si trabajas en la norma de coulomb eres feliz por lo tanto trabaja en la norma de coulomb la norma de coulomb es en la que la divergencia de a vale cero y además acuérdate que cuando uno trabaja con el campo electromagnético cuantizado pues siempre trabaja cuantizando preguntando diciendo un fotón es algo que tiene una frecuencia una energía h barra omega y por lo tanto lo hace en un sistema de referencia privilegiado que es donde mide esa frecuencia entonces por lo tanto no te preocupes siempre que uno cuantiza el campo electromagnético lo hace en su sistema privilegiado que es donde mide una frecuencia omega y en ese sistema privilegiado puedes definir la norma de coulomb y esta cantidad baja la red ok entonces uno podría decirse por qué si ya se habla del momento angular de la luz y la diferencia entre orbital y de spin se quedó guardado muchísimos años y la gente no le dio importancia como se le da ha dado importancia en los últimos años y el motivo y ahí sí es el gran mérito de allen es que 60 años después de darwin lo que propone allen es decir qué tal si el laboratorio controlamos el momento orbital angular de la luz a través de crear modos laguergauss en este caso y proponía como una superposición de modos de midgauss y en forma adecuada entonces lo que hace y es un paper muy importante con miles de citas y con una relevancia grande es decir llevemos al laboratorio la posibilidad de hacer luz estructurada con valores predeterminados por mí para que tenga una densidad de momento angular dada orbital y esa es la magia ahora es muy frecuente crear esas formas de luz de momento angular utilizando diferentes estructuras y en particular utilizando placas o utilizando redes espaciales de luz o otras formas y esa esa ese acercamiento al laboratorio es el que le ha ido dando importancia en esta lámina nada más quiero recalcarles que el momento angular a lo largo del eje zeta yo lo puedo calcular como una cantidad que es el campo eléctrico el potencial el cromagnético y asociarle así a una variable y que si yo hiciera la cuantización del campo eléctrico magnético yo pediría que la energía que es proporcional a la ecuadrada me fuera h barra omega y que aquí simplemente cuando pongo aquí el potencia el campo electromagnético la norma de coulomb lo que estoy metiendo es una a que se divide entre omega me daría la e entonces en realidad cuando hago la cuantización del campo electromagnético y pongo una variable dinámica aquí y aquí este operador garantizo que esta cantidad va a ser una cantidad que cuánticamente va a venir como h barra m entonces que lo que quiere decir es un fotón que tenga un momento angular bien definido a lo largo del eje zeta va a cargar un momento h barra m es una cosa muy sencilla y quiero recalcar también quiero recalcar que la cuantización del campo electromagnético requiere utilizar como en el caso de mecánica de partículas un producto escalar y operadores de campos eléctricos y magnéticos definidos utilizan las reglas de cuantización de Einstein no vamos a hablar aquí mucho de óptica cuántica pero sí lo quiero mencionar ok ahora les decía que más lo que le interesaba es ver los efectos mecánicos de la luz en 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 materia y uno podría preguntarse en qué condiciones observamos esos efectos mecánicos de luz cuando hay interacción con átomos observamos intercambio de energía según la pregunta observamos intercambio de momento lineal observamos intercambio de momento angular y la respuesta es sí siempre lo observamos un átomo cuando hace una transición atómica de las más comunes que son las transiciones de polares eléctricas en las cuales el átomo emite como si fuera una antenita dipolar en ese caso cuando absorbe un fotón cambia su momento angular en h barra y para arriba o para abajo y es porque absorbe o emite fotones con momento angular h barra asociado a la polarización de la luz que sale si yo mando luz circularmente polarizada en un en una en un gas atómico puedo conseguir dar origen a transiciones atómicas siempre y cuando por supuesto les meta la frecuencia adecuada que es lo que está relacionado con la conservación de energía h barra omega y cuando el átomo absorba ese a ese fotón pues va a sentir un empujón un recoil para adelante o para o cuando escupa un un recoil para atrás o un un empujón según absorba o escupa a un fotón entonces todo el tiempo los átomos tienen intercambio de energía momento lineal y momento angular de polarización ya más recientemente también hay efectos de sobre el centro de masa tal y como mostró william phillips que es el premio nobel de en física por la descripción las trampas magneto ópticas si tú mandas luz con momento angular orbital puedes hacer que un condensado un gas atómico ultra frío de vueltas como en un remolino puedes hacer que el centro de masa del átomo de vueltas entonces esas variables dinámicas siempre se observa que se intercambian entre luz y materia ahora yo no quiero hablar de estas yo quiero hablar de otras variables dinámicas les decía que yo quiero hablar de variables dinámicas con forma parabólica con forma paraboloidal o con forma elíptica para eso que voy a hacer puede construir campos eléctricos cancelan la superposición de ondas planas con un espectro angular que quiere decir un espectro con una superposición de ondas gas con diferentes formas sí y que tenga un espectro quizá una una superposición también espectral en esta práctica me va a fijar en haces de luz monocromáticos o sea con una sola frecuencia básicamente y no voy a hablar mucho de 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 opciones de lo que ocurriría si haces luz estructurada en en frecuencia pero única pero si me va a fijar en en frecuencia en un espectro angular pero angular quiere decir superponer ondas planas las ondas planas las que nos enseñan en clase que no lo sabemos re bien las ondas que no son planas pues somos medio cuadrados nos cuesta trabajo entender estos campos eléctricos vamos a garantizar que cumplan las ecuaciones de más bueno por lo tanto a partir del espectro angular si yo conozco el espectro angular del campo eléctrico también conozco el espectro angular del campo magnético porque tengo que cumplir la ecuación de la ley de farad que me relaciona a e con b y también voy a tratar de garantizar que las direcciones del campo eléctrico sean las adecuadas para que se cumpla la condición de divergencia de e igual a cero ok muy bien insisto la luz estructurada con muchas formas de estructura se puede hacer por medios difractivos reflectivos refractivos con placas moldeadores espaciales de luz o si te las arreglas con condiciones a la frontera adecuada guardando en cajas a tu sistema o creando cajas virtuales de alguna forma garantizando una un comportamiento en una región del espacio podemos construir lo que ocurra en un volumen encerrado por esa por esa por esa superficie nos vamos a entonces empezamos de lleno en la parte que a mí me interesa resaltar y es el caso en que tenemos simetría parabólica o sea vamos a considerar un sistema en el cual yo tengo simetría parabólica cinéntrica que quiere decir parabólica sinéntrica quiere decir que voy a tener parábolas a lo largo de un del eje z ok y que esas parábolas van a ser las mismas a lo largo del eje z y voy a tener parábolas que se pueden abrir o cerrar si yo escribo las ecuación la ecuación de onda en términos de esta de las coordenadas cuyas cantidad u y b que corresponden a parábolas bien definidas si estas 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 coordenadas parabólicas sinéntricas tiene solución exacta y eso lo conocen desde 1976 gente que publicó estos estos papers y que sacó de hecho las 11 formas de sacar o sea las 11 soluciones para diferentes simetrías de la ecuación de onda un comentario al calces que voy a trabajar en ese momento en méxico en la en el instituto de ciencias nucleares y en este artículo ellos sacaron es la relación entre simetrías y variables dinámicas de las soluciones de la ecuación de ejemplo de la ecuación de la plaza es un paper muy bonito y que uno debería echarle un ojo siempre que quiere hacer cosas de luz estructurada porque la verdad es que sacan todas las que tienen soluciones analíticas cerradas con una simetría bien conocida entonces estas estos haces nos dirá bueno pues aquí hay unas ecuaciones feas hipergeométricas como fluentes con unas variables y eso que tiene que ver con crear luz en laboratorio bueno aquí tienen un haz de luz beber creado en laboratorio que tiene simetría parabólica que a lo largo del eje z tú verías estas parábolas estos son como estamos viendo un corte transversal pero que si en condiciones ideales a cualquier corte transversal tú verías luz con esta simetría parabólica y se puede generar fácilmente en laboratorio utilizando un modelador espacial de luz de hecho esta es una foto no de un cálculo numérico sino es de una realización experimental de unas beber que realizó un estudiante mío cuando hicimos un experimento que se nos ocurrió ok este se les platico porque luego es muy estimulante esto puede ser estimulante para los alumnos este 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 experimento lo planeamos un amigo yo yo se porta que está en alemania yo no estábamos en un congreso le dije oye este tengo ganas de hacer un experimento con átomos ultra fríos y luz estructurada que a lo mejor te interesa este qué tal si hacemos un este experimento este experimento le dije pero yo no tengo los medios para materiales para hacerlo aunque sí sabemos preparar la luz estructura entonces sin hacer proyectos sin pedirle nada con así ni a la unión europea ni a los alemanes dije bueno vamos a hacer el experimento tú pones la luz o sea tú y era rocío y yo se dijo yo pongo a los entes materiales que interactúan con esa luz es perfecto cuánto tiempo me prestas tú tu laboratorio para hacer las cosas un mes ok entonces en un mes y yo lo que tengo que hacer es mandarte un estudiante que ese estudiante cree los haces de luz beber como esta es una foto de los haces de luz beber que están ahí y lo cree a partir de abrir el modulador espacial de luz y calibrarlo crearlo meterlo en el laboratorio luego meter en las en la región donde esté la cámara de hacer el experimento luego hacer los átomos que van a ser sistemas atómicos van a ser átomos ultra fríos que caigan en estos haces y realiza las cosas lo logramos el muchacho llegó en un par de días caracterizó el sistema creó la luz y en colaboración con los con los otros autores de ese trabajo metieron este esto en un sistema y este es el sistema experimental se los muestro aquí o sea crearon la luz metieron la luz en una región donde había átomos ultra fríos e hicieron interactuar a esos átomos ultra fríos con esa luz para ver qué le pasaba a los átomos como cuando cuando interactaban con esa luz en la idea del experimento era la siguiente cuando tengo unas de luz con simetría parabólica la cantidad conservada o sea la cantidad de la cual el campo electromagnético es un alguien un alguien vector o sabes si yo pongo aquí el campo eléctrico y yo le aplico este operador este operador al aplicarlo al campo eléctrico me da una constante multiplicada por el campo eléctrico como en cuántica igualito sí y esta variable en este caso es el momento angular en la dirección z multiplicada por el momento lineal en la dirección y esa es la variable buena para la cual una una con simetría parabólica va a tener una variable bien definida es el valor de esa variable depende del término a que es un término adimensional ha multiplicado por el factor del k perpendicular que es siendo un sistema parabólico estamos pidiendo que las k perpendicular de todas las ondas planas que yo superponga sean la misma y como es algo monocromático pues los fotones aquí asociados van a tener energía bien definida este momento esta variable dinámica extraña bien definida además del momento angular radial entonces lo que queríamos era ver si mandando partículas materiales que chocara con estos espejos estos estos este luz parabólico con simetría parabólica que les iba a pasar a aquellos objetos que vieran por aquí escogimos que estos objetos fuesen átomos porque queríamos algo muy ligero interactuando con luz porque la potencia de los láseres que usamos no creo que eran superpotencias eran potencias perfectamente razonables 30 miliguales o lo que sea de cualquier láser o sea no eran unas especialmente potente entonces necesitamos que fuera una cosa muy ligera para además una cosa muy ligera que estuviera muy fría porque si está muy caliente el movimiento térmico podía ocultar la interacción con la radiación entonces teníamos que crear el haz de luz con diferentes valores de la variable a que corresponden a diferentes valores del momento parabólico para las asmas chiquitas es más cerrada la parábola para las asmas grandes es más abierta la parábola en ellos iba a incidir y vamos a dejar caer textual porque va a ser la fuerza de gravedad la que jale a los átomos para que caigan y al chocar con con la luz queríamos ver para dónde se movían y si estos átomos adquirían momento parabólico ok entonces esa era la idea del experimento y para eso necesitamos que la que la luz intercambiará la variable dinámica con los átomos y esta interacción pues es una interacción normal es campo eléctrico interactuando con átomos neutros que quiere decir con momentos dipolares hay dos términos un término conservativo que es el que es el término que se llama de scattering de luz y un término no conservativo asociado a la absorción y necesitamos que los átomos sean bien fríos en nuestro experimento los átomos estaban a 290 grados que el vino no que el vino que quiere decir eso que estaban está el cero absoluto le pones seis ceros punto cero 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 seis seis de esos ceros lo pones 290 nanóquil entonces eran átomos con una energía cinética despreciable para que los efectos dependientes de estos efectos este de disipativos fuesen chiquititos y al mismo tiempo los efectos conservativos de la interacción del de de la luz con el campo eléctrico fuesen adecuadas queríamos ver el movimiento sobre el centro de masa de los átomos y lo que hacíamos era cambiar el estado interno de los átomos con un interacción con una para con unas transiciones internas los momentos asociados a estas a este momento dipolar y además este empujones del centro de masa ok aquí están las presiones dadas de la fuerza es una fuerza que va a tener un término conservativo que va a depender del coeficiente de alistán que está relacionado con las probabilidades de transición espontánea en este término de de alistán hay un término de saturación porque el átomo está emite y remite y remite y remite y remite y remite pero no puede y se satura la transición entonces este parámetro de saturación está relacionado cuando el átomo ya no puede seguir emitiendo y remitiendo y la transición es una transición atómica que se llama de 2 los átomos que utilizamos entonces me escucha y no podemos pagar el micrófono que tenga prendido disculpen de toda esta interrupción y para la familia un apoyo muy grande disculpen en fin en fin el micrófono prendido lo puede apagar Gracias. Entonces, les digo, la transición, una transición atómica bien conocida, los átomos eran átomos de rubidio, la temperatura era 290 nanokelvin, y se sentían desentonados al rojo. Esa comunicación que tengo aquí, entonces se me complica más. Por eso he decidido, pues, no ir. Disculpen, ¿podrían apagar micrófono? No podemos escuchar la plática, por favor. No, a lo mejor sí voy, pero ya cuando las cosas, por lo menos cuando ya esté yo vacunada. Laura, creo que es Anabel Rodríguez. Sí, ya le dije a Anabel Rodríguez que por favor la pague, pero no, creo que no está, no tenemos videoconferencias para que la pague. Ya, una disculpa, doctora, en verdad, una disculpa. No se preocupen, entonces a ver, nada más recopilo. Eran átomos fríos, los íbamos a dejar caer en la luz, ¿qué luz? La luz que les platiqué aquí, ¿sí? Entonces pongo aquí los átomos y los dejo caer, por gravedad se caen, o sea, no tengo que aplicar ninguna fuerza, o sea, se caen, chocan con la luz. Sí, sí, para todo el mundo turista y... Y la luz ejerce fuerzas que hace que los átomos se quedan a acercar a las zonas brillantes. Entonces cuando caen, se acercan a las zonas brillantes y desvían sus trayectorias. Aquí está, Mauricio, no, de las observaciones experimentales. No entiendo, ya me corresponden a los mayores y ellos sí. Corresponden a observar que no se están en su casa, todas sus cosas allá. Y es complicada la situación, pero no pueden venir. Observar a los átomos a diferentes, en diferentes posiciones, a diferentes alturas. Y ahorita con lo de su trabajo, ¿sí? Entonces varía la posición y los átomos que venían todos juntos se dividen. Vamos a tener que trabajar en el lado. En cachitos. Yo pienso que con la comunicación se puede, porque al final, no, mismo, o sea, como trabajo, siempre voy a digitalizar. Este, doctora, doctora, una disculpa, mire, no tengo ahorita al moderador y no me dejé como moderador. No puedo apagar los micrófonos. Este, déjenme. Lo que pasa es que me preocupa, porque hablo y me suena que no, que no me pueden escuchar porque estoy muy bien. El doctor Cuevas, porque quiero sacar un artículo. ¿Quiere darme cinco minutos en los que lo he hecho? Sí, pero el design es a los tiempos. Entonces estamos viendo. Si quiere conectarse y apagar, es que no nos ha dado el permiso como moderadores. Entonces, déjeme un segundo, por favor. Sí, claro que sí. No, no te preocupes. Es que si no grito y no me escucho. Por favor, no está el problema. A mí me ha dado pena preguntar un poco. Se le hacía muy complicado. Las fechas de revisión. O sea, cuando yo, por ejemplo, siempre le decía con uno o dos más antelación. Sí. Ok. Parece que ya, ¿verdad? a él no le pagaban por eso dice que no en un momento se conecta por esto, pido una disculpa en verdad esto está fuera de nuestras manos porque no yo no puedo apagar ni sacar a alguien en este momento entonces le pido una disculpa no, pero no te preocupes tú Laura, esas cosas pasan nada más que grito y no me entienden entonces me da como pena creo que ya si, creo que ya si, mi no, una disculpa ya me voy a ir el moderador y va a arreglar esto, entonces muchas gracias por ser paciencia el mío también está sano y sano porque lo escribí a unos compañeros porque olvidé no sé si se hace ella quiero decirle lo alas no sé si se hace una 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 Sí, creo que ya se ha mandado. Iban a sentir jalones hacia las partes más iluminadas. Entonces vienen los átomos, caen y sienten jalones. Como consecuencia de sentir esos jalones, lo que habíamos predicho desde antes, Blas y yo, Blas Rodríguez, que algunos de ustedes conocen, era que esto iba a funcionar como un divisor de as de átomos con luz. O sea, el divisor iba a ser la luz para un as de átomos. Y si checamos que eso ocurriera, los átomos al ir cayendo, lo que van haciendo es dividirse. Se venían todos en bola y conforme la distancia vertical que recorren aumenta, van pasando por esas regiones y se van dividiendo y se van dividiendo y se van dividiendo y se forman bonches, ahora sí, que se dividieron por la presencia de la luz. Aquí está la descripción teórica que hicimos nosotros de lo que iba a ocurrir. Aquí están las mediciones experimentales. Nos salió bastante razonable y bien. Necesitábamos que fuera así porque ahora lo siguiente, el siguiente paso fue medir esa variable de los átomos, ver si los átomos habían absorbido, adquirido la variable dinámica que la luz les había dado. Y aquí está la medición de la variable dinámica. ¿Cómo medimos eso? Pues con mucha paciencia. Vimos prácticamente átomo con átomo cómo iba cayendo a diferentes valores de la posición. Le asociamos trayectorias a eso, a esas trayectorias, asociamos momento angular LZ y momento lineal PY. Calculamos esa variable. Vimos cuánto había, cuánto habían adquirido al ir cayendo. Le restamos los defectos de la gravedad porque la gravedad induce movimientos parabólicos y con eso comprobamos que los átomos eran capaces de adquirir esta variable dinámica extraña parabólica cuando interactuaban con la luz y que esa adquisición dependía. Mientras más grande fuera el valor de A, más grande iba a ser el valor que iban a ir adquiriendo y, por supuesto, conforme el tiempo pasara, iba a aumentar el valor de lo que adquirían. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue demostrar que además del momento lineal, el momento angular normal, el momento parabólico, una variable que podía intercambiarse con la materia y que ese intercambio era compatible con una transferencia bien medida, bien controlada, quizá con una ley de conservación. No tenemos una descripción teórica cerrada en que se muestre que el intercambio luz-materia da una ley de conservación, pero las mediciones son compatibles con esas. Entonces, esta sería la primera parte de la variable dinámica que estamos trabajando y lo que quiero decir con una variable dinámica interesante para entender mejor la luz, ¿sí? Y que deje clarísimo que no es la única variable en las que siempre manejamos, sino que puede haber otras, ¿ok? Nada más como alcalce, porque uno no siempre es consciente y sobre todo los estudiantes de que los átomos bien caen, como todos los átomos caen, ¿no? Por la gravedad, para empezar, uno pensaría, ay, son ligeros y no se notan, ¿no? La verdad es que sí se nota. Sí se notó, además, que los haces de materia pueden ser dispersados por haces de luz. Otra cosa importante es que la descripción que hicimos de los átomos eran átomos ultrafríos, pero no eran átomos que requerirían para su descripción de la física cuántica, sino eran átomos fríos en un régimen fuera el de la física cuántica porque estaban muy diluidos. Y que la luz actuaba como un divisor de as, ¿ok? Muy bien, entonces ese sería el primer experimento que les quería platicar. Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a pensar en otro sistema que corresponde a un sistema paraboloidal. Ahora, yo tengo mis parábolas, pero son parábolas de revolución. Las mismas parábolas de revolución que yo utilizaría, por ejemplo, para construir un espejo paraboloidal. Los espejos paraboloidales sabemos que son importantísimos en astronomía, sabemos que son importantísimos en los laboratorios de óptica porque nos permiten enfocar luz en una región que es el foco. Y también cuando tomamos clases de secundaria aprendimos que si una onda plana llega a un espejo parabólico, aún en secundaria nos enseñaron que la luz se iba a enfocar y que iba a pasar por el foco y eso nos permitía sacar imágenes. Entonces, los espejos paraboloidales son espejos muy manejados en óptica, muy conocidos, y que sin embargo, hasta hace muy poco, no conocíamos todo lo que podía ocurrir dentro de un espejo paraboloidal. Volvemos a hablar del artículo que ya les había mencionado, donde en todas las hemisferias que se te ocurría, sacan soluciones de la ecuación de onda y las ondas electromagnéticas, pues son soluciones de la ecuación de onda. Entonces, por supuesto, estas funciones que se ven aquí medio raras, que son las funciones de Wittake, funciones que fueron muy importantes para la física y que utilizó Bete para describir unos fenómenos nucleares muy interesantes, también aparecen aquí en óptica y corresponden a una simetría específica del sistema y la solución escalar se conoce. Ahora, una cosa es saber que la luz se enfoca en un espejo paraboloidal, y otra cosa es decir cuáles son los modos naturales de un espejo paraboloidal y cuáles son los modos electromagnéticos de un espejo paraboloidal. En pocas palabras, decir cuál va a ser la polarización de la luz cuando yo haga incidir cualquier onda, no forzadamente una onda plana, paralela al eje de simetría del espejo, sino cualquier cosa, decir cuál va a ser la polarización que va a tener. Cuando alguien diseña una antena parabólica o un detector parabólico para los astrónomos, son los ingenieros los que saben manejar las ideas de la polarización y no es trivial la polarización del campo electromagnético en general, no para el modo bien conocido que corresponde a la luz enfocada en el foco, sino en toda la región del espejo, no es fácil hacerlo. Entonces, y no es fácil hacerlo porque los modos fundamentales del espejo paraboloidal no se conocían en la literatura, y de hecho empezamos a trabajar en este tema porque una persona muy importante que luego les voy a platicar quería conocer esos modos y los buscaba en la literatura y no se conocen. Me la encontré en un congreso en San Luis Potosí a esta persona, a Gerlois, estoy hablando, que es una... físico muy reconocido en europeo, alemán, ¿sí? Me dijo, oye Rocío, sácame la polarización de la luz y todos los modos en un espejo paraboloidal. Y yo le dije, fácil, voy a utilizar los trucos que me enseñaron que he aprendido y en un par de semanas te los saco. Falso, me tomó dos años. O sea, no me salió la primera porque es bien difícil sacar todos los modos, todos los modos que puede tener la luz en un espejo paraboloidal. Esos modos yo sabía que debían construirse en términos de unos potenciales que se llaman potenciales de Hertz, que sería lo más cómodo, que si yo lo construía con potenciales de Hertz de este estilo, iba a garantizar que una de las variables, que es el momento angular común y corriente que tienen los espejos paraboloidales, porque hay simetría ante rotaciones alrededor del eje Z. Entonces, estos modos me iban a permitir en principio sacar al campo eléctrico y al campo magnético en sus dos opciones, los modos eléctricos y los modos magnéticos. Yo sabía eso. Lo que yo necesitaba era construir modos que además de cumplir esa condición, cuando llegara a la superficie del espejo, tuvieras el campo eléctrico paralelo a la superficie igual a cero y el campo magnético perpendicular a la superficie igual a cero. Y eso no salía, no me salía, me costó dos años. ¿Y cuál fue la forma en que conseguí encontrar esos modos fundamentales? Pues recurriendo a las simetrías del sistema. En este caso, la variable dinámica relevante en un espejo paraboloidal es una combinación de giros alrededor del eje X y giros alrededor del eje Y multiplicados por empujones al largo del eje Y y al largo del eje X. Esta es la cantidad natural que estas personas habían identificado para un campo escalar. Lo que hicimos fue reconocer que el campo electromagnético es un campo vectorial, modificar y no trabajar con la L orbital, sino con la L completa, o sea, con los generadores de rotaciones del campo electromagnético y construir ahí en funciones vectoriales, campos eléctricos y campos magnéticos, que fuercen ahí en función no solamente del momento angular largo del eje Z, sino también de esta variable paraboloidal. Pudimos construirlos cuando nos dimos cuenta de la relevancia de la simetría y esa relevancia de la simetría me dio una combinación adecuada de los coeficientes que tenía que usar y la condición de la frontera de que se hicieran cero en la superficie para un paraboloide determinada por una variable Z0, la pudimos escribir en forma cerra y tan sencilla como esto. Esto, que se ve muy sencillo, nos costó mucho trabajo, pero nos da los modos que puedes tener en un espejo paraboloidal. Esos modos, además del modo que nos sabemos siempre que es la luz enfocada en el centro, tienen mucha riqueza. Son modos en los cuales el campo eléctrico y el campo magnético pueden ser muy diferentes en magnitud, en una posición dada, en donde el campo eléctrico, además, y el campo magnético pueden exhibir vórtices ópticos y que esos campos, además, pues tienen una riqueza de verdad enorme. Aquí les muestro, por ejemplo, cómo se comporta el modo cuyo máximo de intensidad está en el foco del espejo y que aquí estoy dibujando cuánto vale el campo eléctrico, cuando el campo eléctrico tiene el 40% del valor de lo que tiene al centro, cuál es la estructura de las, y pueden ver que es una estructura muchísimo, muchísimo, muy rica. Además, encontramos que todos los modos naturales de un espejo paraboloidal son modos localizados y que la variable natural del sistema, en este caso, el momento paraboloidal, nos dice dónde van a estar localizados. Unos van a estar localizados en el foco, que es el que siempre nos sabemos, pero que nos van a estar localizados afuera del foco, para arriba o para abajo. También sabemos que esos modos pueden tener vorticidad. Puedo escoger que tengan vórtices, tanto cuando están enfocados al centro como no. Entonces, estos modos no han sido explorados con suficiente cuidado. De hecho, hoy tenemos un proyecto muy bonito con gente de ciencias nucleares para generarlos para diferentes condiciones y utilizarlos de diferentes formas. Entonces, los espejos en un espejo, para paraboloidal, no únicamente el modo en el foco es interesante, que es el que siempre utilizamos. Hay otros modos, todos ellos localizados y con variables dinámicas relevantes. En el caso particular de Gerloig, que es el que le interesaba conocer estos modos, él quiere utilizar luz que va a hacer incidir sobre un espejo, donde va a tener un átomo, no 25 átomos, sino un solo átomo, atrapado, y quiere saber cómo se va a comportar ese átomo cuando incida esa luz que se va a enfocar en este espejo profundo. Tiene un grupo trabajando en esto desde hace ya bastantes años, han tenido dificultades, no es un problema sencillo, solamente hay dos aparatos como estos en el mundo. Uno, el del Max Planck Institute de Science of Light, porque este es un espejo paraboloidal hecho a mano, o sea, en específico para este experimento. Lo hicieron, de hecho, en el NIST, es una colaboración con David Weinland, que es premio novela en física también, de Gerloig y Weinland, que hicieron estos espejos y colocan aquí con una trampa de pol al átomo, le hacen incidir luz y quieren ver cómo se comporta el átomo para checar varias propiedades. Dado que eso era lo que les interesaba, nosotros también hicimos un cálculo específico y predijimos el año pasado que si tú pones un átomo al centro, la probabilidad de transición del átomo en forma espontánea se iba a ver modificada. Y lo hicimos para los átomos que ellos estén utilizando, y es una predicción. Si nos equivocamos, pues nos equivocamos, pero es lo que estamos prediciendo. Apenas hace un año hicimos esta predicción y a ver si se comprueba o no en laboratorio. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que la variable dinámica escrita en forma vectorial nos permitió identificar cuáles son los modos fundamentales del sistema y que esos modos fundamentales pueden ser útiles para producir luz con propiedades interesantes como singularidades de fase, líneas de dislocación, en este caso en líneas rectas, vórtices vectoriales, porque la polarización está súper divertida ahí, y que la magnitud del campo magnético, una cosa que nos salió muy interesante, es que hay veces, hay, para alguno de esos modos, es el campo magnético el que está bastante fuerte. ¿Sí? Se puede enfocar bastante fuerte. Entonces, en esta parte lo que les quiero hacer ver es que en un espejo parabólico profundo se pueden encontrar, imponiendo las condiciones a la frontera adecuada, expresiones cerradas, explícitas para los modos elementales, que ese es un sistema que está muy interesante, y que la frontera definida por un espejo parabólico ideal no era trivial, cosa que yo pensé, pensando, como siempre, sin secundaria, me enseñaban esto, seguramente en algún lugar debería venir, esto resulte para todas las opciones, y que resultó que no. Ok, esta es la segunda parte, y ahora vamos a hablar de la tercera parte, con la cual voy a concluir, para tratar de terminar a tiempo, y que corresponde a considerar algo de óptica no lineal. Entonces, considerar un experimento de óptica no lineal, utilizando luz estructurada y variedades dinámicas de la luz no triviales. En óptica no lineal sabemos que cuando la luz incide en un medio material, la respuesta del medio material puede ser lineal, que es lo que nos enseña normalmente en un curso de electro usual, puede ser no lineal, quiere decir que tú metes un campo eléctrico y la polarización responde con E al cuadrado, o con E al cubo, y estas son las susceptibilidades eléctricas asociadas. Cuando hacemos incidir luz en un sistema que tiene una respuesta no lineal, podemos meter luz de un color, o dos, haces de luz de dos colores, por ejemplo, frecuencia omega-1 más omega-2, y sacar luz que tenga además frecuencias omega-3, omega-4. Uno sabe que las condiciones de empatamiento de fase, en este caso, para el caso de ondas planas, nos predicen que la frecuencia, la frecuencia de la luz que tú incide, la suma de las frecuencias de las luces incidentes, va a ser igual a la suma de las frecuencias de salida, y que los vectores de onda incidentes van a ser equivalentes a los vectores de onda de salida. O sea, si ya coincidir luz con dos K, las luz salientes pueden tener un par de K, pero esas K pueden ser diferentes, pero la suma de esas K deben ser iguales. Esta se llama condiciones de empatamiento de fase, porque se obtiene a partir de pedir que la fase de una onda plana no fluctúe, no oscilue mucho. ¿Ok? Entonces, queríamos hacer un experimento en donde mandáramos luz con simetría elíptica. Nuevamente, el mismo paper, no vamos a hablar cosas nuevas. Claro que este paper lo conocía Julio César Gutiérrez Vega, hizo su tesis de doctorado utilizando los hazles con simetría elíptica cilíndrica. Este artículo de Julio tiene nada más 500 citas de tan bien lo hizo, que hasta despertó los ojos de mucha gente, y es un artículo muchísimo, muchísimo citado, donde él y su asesor Sabino crearon haces de luz con simetría elíptica cilíndrica, decían cómo hacerlo y lo caracterizaron. La variable dinámica en este caso resulta ser, de acuerdo a lo que nos decían Boyer y Kalnitz y Miller, es un momento angular que es esta combinación. En el caso de una elipse, tenemos dos focos y podríamos calcular el momento angular respecto a un foco o el momento angular respecto a otro foco. La naturaleza es sabia, nos dice la cantidad conservada, va a ser el producto del momento angular respecto a un foco y por el producto angular respecto al otro foco. Esa va a ser nuestra buena variable dinámica. ¿Ok? Entonces, en este caso queríamos ver si esa variable dinámica se podía transferir. Lo que queríamos hacer era hacer incidir luz, en este caso, en luz cercana al infrarrojo, y que nos saliera luz, en este caso vamos a pedir que sea muy diferente, escogimos así a propósito, cercana al ultravioleta con un cachito de microondas. Entonces, el sistema que escogimos no fueron cristales, sino en este caso fue un sistema de gases atómicos, y lo que hicimos es mandar luz gaussiana, luz matié, y luego vimos cómo recaía en microondas y en luz azul. Y nos preguntábamos, si mandábamos aquí un gaussiano y un matié, ¿cómo va a salir la luz azul? Y la duda es, ¿por qué nos interesa, en este caso, que haya mucha diferencia entre el azul y las microondas? Porque el empatamiento de fase para la parte de las microondas iba a tener unas cas forzosamente muy chiquitas. Entonces, básicamente, todas las cas se las iba a llevar el azul. Entonces, queremos saber si mandábamos algo aquí, un matié aquí, si nos iba a salir aquí algo que se pareciera a un asmatié, y ese matié, que ya no iba a ser rojo como lo metí, iba a ser azul, si iba a tener la misma variable dinámica que metía, que tenía cuando mandábamos aquí, iba a salir acá. ¿Ok? Entonces, el experimento se hizo en el laboratorio de óptica cuántica y de gases atómicos y óptica cuántica que dirige Daniel Sagún. Lo hicimos en el Instituto de Física, es un laboratorio. De hecho, es el primer experimento que se hace en ese laboratorio y consistió en lo siguiente. Tenemos aquí un gas atómico, mandábamos la luz, pasaba por un modulador espacial de luz. Después de que pasaba por el modulador espacial de luz, llegaba al horno y aquí se detectaba qué es lo que salía. La luz, eran cuidadosos de ver qué tipo de luz estábamos metiendo acá. Entonces, hacían mediciones para caracterizar las propiedades específicas que tuviera la luz en esta dirección, así como caracterizar la luz que saliera en esta dirección en todos los sentidos. Las transiciones se hicieron otra vez en un gas de rubidio desentonado hacia el rojo en esta transición y hacia el azul en esta transición, buscando que los átomos no tuvieran ganas de quedarse aquí, sino maximizar la probabilidad de transición en estos sentidos. Aquí están los resultados experimentales. Mandas luz roja y te sale luz azul. La mandas con una estructura y te sale con la misma estructura. Y no basta con que se vea con la misma estructura, sino habría que ver si se ve con la misma valor de las variables correspondientes. ¿Qué quiere decir? Con la misma valor de las variables físicas que uno le metió. Estas, les decía, son los resultados experimentales directos. Aquí está la caracterización de la variedad de dinámica. Para eso nos pasamos al espacio de Fourier, utilizando los medios ópticos usuales. En el espacio de Fourier, el espectro angular, o sea, la S que les mencioné al principio de esta charla, tiene que tener la forma de una función de Matier. Aquí está el experimento en rojo, que es la luz roja que meto. Aquí está la caracterización de los fotones que se encuentran en diferentes ángulos sobre esta región. Y que, dependiendo del ángulo teta en la que yo mido, encuentro más o menos fotones que salen en esa dirección. Y aquí están el conteo de los fotones que salen. Y se hace lo mismo con la luz azul. Y se encuentra que la función que mejor ajusta al sistema es la misma en el rojo, en el azul, en detalle, no nada más platicado, sino en detalle. Se hace para modos, Matier, en pares, en ambos casos. No por nada, esto es experimento, esto es teoría, y sale muchísimo muy bien. De hecho, se hace un cálculo detallado de las propiedades de los fotones que inciden, la separación entre los focos experimental y la separación teórica, el valor del momento K perpendicular de la onda, la caracterización de la variable dinámica correspondiente, y con detalle, cuidadosamente, se concluye que la variable dinámica se transmite de luz en el infrarrojo a frecuencias mucho más altas, en este caso es de 776 nanómetros, al azul 420 nanómetros, y se hace detalladamente con una conservación del vector de onda transversal y del momento angular elíptico, LZ. Es una cosa importante, es que la gente que hace física atómica y utiliza gases atómicos, normalmente no hace una caracterización en el espacio Fourier, que es muy común en aplicaciones, por ejemplo, de conversión paramétrica descendente o en fibras ópticas para ver qué ocurre con la óptica no lineal de luz estructurada. Normalmente esa caracterización no se hace en física atómica, entonces a los físicos atómicos les pareció muy interesante esto, no lo manejaban, y en ese sentido introdujimos un mecanismo experimental para hacerlo. También introdujimos una metodología teórica para describir en detalle las observaciones. Entonces, básicamente eso es lo que yo les quería platicar, estoy en ceros y ahorita quisiera mencionar que este trabajo fue realizado por gente en la UNAM, la parte del experimento de Haces Weber se hizo en la Universidad de Tübingen, en Alemania, con el grupo de Josef Fortag, la parte de la descripción de los modos parabólicos teóricos se hizo en colaboración con mi hijo Ricardo Gutiérrez cuando estaba en la Universidad de Oakland, en Nueva Zelanda, y la parte de los haces elípticos se hizo en el laboratorio, que encabeza Daniel Sagún del Laboratorio Nacional de Materia Cuántica. No puse las caritas de las personas porque son muchísimas personas las que están involucradas en esto, y quisiera darles nada más las gracias. Con eso termino. Muchas gracias, doctora, por esta plática tan bonita donde nos muestra diferentes aplicaciones de la luz. Y todavía no tenemos preguntas en el chat ni nadie que me haya pedido la palabra, pero mientras alguien se anima, yo quisiera preguntarle, bueno, yo conozco parte de sus trabajos, pero no sé si nos pudiera hablar, por ejemplo, en este último, que es el mezclado de cuatro ondas, el que se hizo en el laboratorio de Daniel, este es con átomos fríos, no ultrafríos, ¿verdad? Este es con átomos térmicos. De hecho, una de las gracias que hay aquí es que no necesitamos enfriar los átomos. Lo que se necesita hacer en estos casos es utilizar a los átomos, meter a los átomos en, bueno, meter la luz que estén paralelos, o sea, los átomos de luz casi tienen que estar todos paralelos para evitar ver efectos Doppler, porque el efecto Doppler te puede matar todo esto. Y porque eso me iba a preguntar, que si era térmico, ¿cómo le iba a hacer con lo del Doppler? Ajá, entonces, se llama Doppler free, pero más que Doppler free es que el efecto Doppler es el mismo para todos. Entonces, mandas luz que sea paralela, o sea, la luz es esta, son átomos paralelos, todos se encargan en paralelo y salen en paralelo, a propósito, hay que cuidar mucho el paralelismo, ¿sí? Aquí todo entra en la misma dirección, sale en la misma dirección y así te quitas el efecto Doppler. Sí, y... Laura, a mí me gustaría preguntar algo, si se puede. Claro que sí, Camelo. Hola, Rocío, súper bonita tu charla, estás haciendo cosas muy interesantes. Me perdí un poquito ahí justo cuando nos interrumpieron, cuando estabas hablando de los haces parabólicos, con los átomos. Hay una parte en la que dices que se pueden, sirven como divisores de haz. Sí, la idea es la siguiente. Imagínate que tú tienes aquí un haz de átomos. Sí. Y aquí tienes tu luz. O sea, quiero decir que aquí tienes tu luz, tienes esto. Esta es tu luz. Ok. Y aquí yo mando átomos ultrafríos que sí estén, que sí sean describibles por una función de onda. O sea, un condensado de voz Einstein. Un condensado de voz Einstein. Sí. En ese caso, cuando ese condensado caiga aquí, tú lo vas a romper en pedacitos. Y entonces, este haz de luz va a ser las veces de un divisor de haz, pero va a ser un divisor, la luz va a ser un divisor de haz de materia. Y eso es lo que nos, ¿sí? Sí. Es como al revés. Normalmente, un divisor de luz lo utilizas con materia, ¿no? Pones un elemento óptico que haga las veces de divisor de luz. Y eso es materia divisiendo luz. Aquí es luz dividiendo materia. Genial. Es un cuchillo. Sí. Está genial. Muchas gracias. Sí. Pues yo creo que los marea un poquito. Pues no tenemos. Sí, doctora. A lo mejor, si tienen alguna otra materia, alguna otra pregunta, les dejo ahí mi correo electrónico y con todo gusto platicamos, ¿sí? Acerca de esta clase de cosas, si es que son de su interés, ¿sí? Ah, mira, ya tenemos una pregunta. Nos preguntan, muy interesante charla y sobre todo con aplicaciones muy interesantes. ¿Han implementado un modelo para sacar los modos naturales de los espejos? Nosotros inventamos ese método y si ves este artículo que es horriblemente matemático, está la expresión cerrada. Nosotros para los espejos parabólicos somos los únicos, y lo puedo decir con orgullo, que lo hemos sacado. O sea, es un paper que la gente se me espanta, lo ve y se espanta, porque son las ecuaciones, ¡guau! Pero tenemos que darle impulso a este paper porque somos los únicos que hemos sacado esos modos en forma cerrada y analítica, y que ahorita los estamos implementando en laboratorio. O sea, la metodología teórica la descubrimos nosotros y está en esta lámina, aunque se vea confusa, ¿sí? ¿Cuál la descubrimos? Pues poquito antes de la pandemia, para mala suerte nuestra. Se quedó el paper ahí como enterrado, ¿sí? Pero lo sacamos, lo sacamos. Y si quieren, luego lo platicamos. Yo sé que en una charla así no se va a entender bien. Sacamos los modos naturales del espejo parabólico. Todos los modos, o sea, el conjunto completo de modos. Ahí sí lo presumo porque nos costó mucho trabajo. Y ese trabajo, de hecho, cuando nos lo presentó en un adicto, pues sí estuvo bastante interesante, pero sí costaría un poco más para explicarlo en una plática. Bueno, estaríamos toda la hora. Pues ya no hay más preguntas. Bueno, yo le haría otra pregunta. En lo que tienes del último experimento donde usaron Matthew, ¿se podría usar otro tipo de haz, doctora? ¿O hay alguna característica de por qué se usa solo el Matthew? Usamos, esta clase de experimentos de mezclada de cuatro, cuatro ondas corresponden al, a ver, la primera vez que se detectó que el momento angular orbital de la luz se podía transmitir a la materia, lo hizo Tabosa, Petrov y Tabosa, que son, Tabosa es un brasileño, y lo hizo utilizando mezclado de cuatro ondas y hacer laguer, que tiene un momento angular orbital. Nosotros lo que queríamos mostrar ahorita era la idea general de esta plática, que otros momentos del campo electromagnético son importantes, y por eso escogimos un Matié. Podemos haber escogido un Beber y demás. Ya sabemos lo que va a pasar. Lo único que queríamos decir es, hay otros modos interesantes. Ahora, ¿para qué puede servir? Pues puede servir para cosas de información cuántica, así que lo platicamos luego, para modos de codificar información en los haces y producir fotones ahí con propiedades raras. Pero nosotros nada más queríamos decir en este paper, oigan, existen otros modos además del angular, y que se pueden utilizar mezclados de cuatro ondas. Hay un grupo muy fuerte de Arnold y Frank y Arnold, que utilizan haces laguer para hacer esto. Fueron los segundos, porque el primero fue Petrov y Tabosa, pero Frank y Arnold tienen experimentos muy lindos utilizando momento angular orbital y haces laguer. Nosotros queríamos mostrar, con Matié también se puede, pero además, en detalle, preservas la información. Una duda, pero esto igual, y es una pregunta nada más que igual, y me dice si tiene sentido o no. Ese es el experimento en el que utilizó Daniel e Irving para hacerlo de las violaciones de... Ah, es igualdad de Bel, no. En ese caso, lo que ellos utilizan es haces gaussianos normal, pero no se preocupan, se hace... A ver, en ese caso, tú tienes luz roja, dos botones rojos, y te sale un microondas y un azul. Puedes hacer experimentos en los cuales tú escojas la polarización de la luz para maximizar transiciones que sean, por ejemplo, de aquí, no sé si me están viendo, subes de aquí para acá, y luego caes aquí y caes acá, de tal suerte que metes rojo, infrarrojo, infrarrojo, y sacas infrarrojo, infrarrojo. Y en ese caso, tú puedes preguntarte, si sacas infrarrojo, infrarrojo, si los fotones que te salen tienen propiedades cuánticas de entrelazamiento. Entonces, ahí lo que ellos hicieron fue un experimento de entrelazamiento de los fotones que salían, mezclado de cuatro ondas, pero con frecuencias de salida muy parecidas. Sí, sí era ese. Y, bueno, ya tenemos una pregunta extra. ¿De qué orden de magnitud son los momentos ejercicios por la luz sobre la materia? Ah, pues siempre cada fotón te da nada más un momento que es H barra por el gradiente del campo H barra K. O sea, es H barra K que es chiquitito, ¿sí? La suerte es que un H común y corriente tiene muchísimos, muchísimos fotones. Entonces, aunque cada una te da muy poquito, por ejemplo, en este caso es empujones parabólicos con momento parabólico, tienes un millón de empujones. Y si tienes un millón de empujones y algo que está muy ligero y que está muy frío, pues se nota. Entonces, en unas, cada fotón nada más te proporciona H barra K de momento lineal o H barra M de momento angular, donde M es la M de momento angular, o H barra Omega de la frecuencia de la luz. Y cada una de esas cosas es chiquilísima. Pero cuando yo tengo un AS que está en la región de miliwatts, pues tengo muchísimos fotones. Entonces, como tengo muchísimos fotones, si yo optimizo las cosas para que haya mucha interacción, pues le mando muchísimos fotones, absorbe muchísimos fotones. Y aquí se ve en este ejemplo del momento parabólico, te salen millones, tuvo que haber millones de intercambios de luz, de momento de la luz con la materia para que se note. Y una última pregunta que le hacen, doctora, es, ¿qué diferencia tendría utilizar estos modos de espejo parabólicos con respecto a otros en la codificación de momento angular en átomos fríos? Entonces, lo que tengo entendido son memorias cuánticas. Lo que pasa en el caso del espejo parabólico. Si tú quieres enviar, utilizar en información cuántica, un par de fotones, mandas dos fotones y sacas dos fotones, tú tienes ganas de mandarlos muy lejos. Y tú tienes ganas de hacer esa clase de experimentos básicamente en espacio libre. Un espejo te va a estorbar. Un espejo, en algún sentido, te va a limitar una región del espacio. Entonces, para información cuántica, pueden ser útiles, pero tienen que ser útiles cuando tú quieras enviar esa pareja de fotones en una dirección y luego reenviarlas en una dirección privilegiada. Entonces, el uso del espejo paraboloidal puede ser bueno para privilegiar direcciones de emisión dada. Ahora, en información cuántica, tú puedes estar interesado en eso. La mayoría de los experimentos que se hacen no utilizan espejos parabólicos, no utilizan ninguna construcción a la frontera. Lo hacen en espacio libre. Y las direcciones las predeterminan utilizando normalmente, por ejemplo, cristales y direcciones privilegiadas y asociadas a la dirección en la que mandan la luz y, por lo tanto, la dirección en la que van a salir los fotones. Yo creo que el utilizar estas cavidades abiertas va a ser muy rico, pero no ha sido explorado. Es un tema en donde tenemos espacio para hacerlo, para trabajar. ¿Sí? ¿Ok? El espacio siempre se hace en espacio libre, no con fronteras parabólicas. Y justamente nosotros queremos hacerlo con fronteras parabólicas. Codificada la información puede ser en la polarización de la luz, puede ser en la variable dinámica esta que les estoy hablando, en la variable que uno escoja. Y otra pregunta, si me permite, doctora. Nos dicen, ¿son momentos lineal y angular análogos a los de mecánica clásica se pueden detectar en materia en bulto macroscópicamente o los efectos gravitatorios serían muy grandes? Sí. Estos momentos raros que les estoy platicando, en realidad les decía que se experimentan todo el tiempo. Lo que ocurre es que básicamente para que tengas estos momentos raros de los que les estoy platicando, tiene que haber algo que rompa la simetría y le haga que el sistema de manera natural tenga simetría parabólica o simetría paraboloidal o simetría elipsoidal. Si tú consideras una pinza óptica que es un objeto que hizo, que es una forma de manipular el movimiento de objetos microscópicos en este caso, en el caso de las pinzas ópticas son normalmente micropartículas o nanopartículas, o sea, cosas que tú ves a ojo, una micropartícula la puedes alcanzar a ver a ojo, en ese caso la transferencia de momento lineal, momento angular y energía sí se puede manifestar si la intensidad de las es la adecuada y la elección del material es la adecuada. Entonces, sí, sí se puede notar y aquí en el experimento este de Kepler del 1619 es el que mencionaba Ashkin, Ashkin, premio Nobel de Física de hace unos pocos años, que fue el que inspiró la clase de cosas que inspiraron a Ashkin para preguntarse si en pinzas ópticas él podía utilizar el momento lineal de la luz para manipular el movimiento de objetos macroscópicos. Ese aprendo se hizo Ashkin y fue inspirado por las observaciones de Kepler porque Kepler desde la Tierra veía que los gases en la cola de los cometas se enchuecaban cuando pasaban cerca de una estrella. Entonces, él veía a ojo, claro, a ojo de Kepler que quiere decir observando con mucho cuidado en una zona oscura y siendo Kepler, ¿sí? Observaba que se enchuecaban la cola de los cometas. Entonces, sí, sí, sí se notan. Y la gente que hace astronomía y que hace astrofísica, la presión de radiación es indispensable para entender el comportamiento de la evolución cosmológica del universo. La presión de radiación, los empujones que se producen cuando hay una emisión de luz muy intensa son indispensables para entender la astrofísica al día de hoy o la astrofísica a nivel de cosmología. Entonces, vaya que el momento lineal y la energía de la luz son importantes, son indispensables para entender muchas cosas a nivel macroscópico. Ahora, a escala de la Tierra y con las intensidades de un lacercito, etcétera, pues mejor los enfrías y mejor los tratas con cariño para que se note lo que tú quieres resaltar cuando utilizas la luz como medio para transmitir variables dinámicas iguales a las variables clásicas P y E y esas, sí, o sea, sí se transmite, vaya que sí. Y bueno, doctora, si me permite otra pregunta, ya se animaron, dice, siguiendo esta lógica, ¿es posible medir la aceleración del campo gravitatorio con luz estructurada? A ver, si tú tienes, si, si yo quisiera, a ver, les voy a poner las cosas un poquito al revés. Cuando tú haces caer, a ver, si yo quiero medir, medir, el campo gravitatorio, lo que uso siempre y los mejores gravímetros, o sea, los mejores gravímetros miden la gravedad ahorita con nueve cifras significativas. No usan luz estructurada, lo que utilizan es lo que se llama este, fuentes, fuentes atómicas. Lo que hacen es, lanzan un conjunto de átomos para arriba y ven cómo caen. Lo, eh, y la caracterización detallada de ver cómo caen interactuando con luz, pues en este caso son naces crucianos comunes y corrientes, pero con la frecuencia y la polarización adecuada, no sé si eso es lo que quieras llamar un nace estructurado. Si tú analizas cómo caen y cómo suben y cómo caen y cómo suben y construyes algo que debería ser periódico y mides esa periodicidad, mides la fuerza gravitatoria con nueve cifras significativas. Los gravímetros utilizan átomos fríos y luz para medir la gravedad con esas cifras. Esas cifras son suficientes, por ejemplo, para detectar variaciones de la gravedad de aquí a León. Tú podías ver cuánto cambia la gravedad en la Ciudad de México con la gravedad en León utilizando fuentes de átomos y luz, en este caso, no es estructurada, son simplemente haces gaussianos. Sería bonito ver si estructurando la luz le ganas unas cifras, pero como le sale también a los que utilizan haces gaussianos, pues no competiría con ellos porque de verdad lo saben medir en forma espectacular. Ahí pueden acercarse si quieren con Eduardo Gómez y Fernando Ramírez que están construyendo un gravímetro común y corriente utilizando haces de luz gaussianos y átomos fríos para medir la gravedad con muchas cifras significativas y vendérselo a Pemex para que Pemex en hacer hoyos se entere de si hay petróleo abajo por cambios en gravedad, por ejemplo. Oye muy loco, pero sí, es real. Sí, pues doctora le agradecemos muchísimo pues el seminario que nos dio estuvo muy bonito y espero que les haya gustado mucho a nuestra audiencia. Le pido nuevamente una disculpa por la interrupción, la verdad es que sí nos dio mucha vergüenza, pero ya esperemos que ya no pase y pues mire le agradecemos más porque nos dio la plática en su periodo vacacional y le haremos llegar su constancia de participación. Muchísimas gracias doctora. Gracias a ustedes, saludarlos siempre es un placer y cuídense mucho. Gracias Rocío, hasta luego, cuídate tú también. Hasta luego, bye, que estén bien. Bye. Hasta luego Rocío. Bye.